El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó el compromiso de actuar con transparencia en la investigación del accidente en el que perdieron la vida cinco personas en Puebla, y llamó a los distintos actores relacionados a actuar con responsabilidad. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció cambios en la forma en la que atiende a los niños migrantes que son tomados en custodia, incluyendo el ordenar revisiones médicas a cada uno de ellos, luego de que un menor guatemalteco muriera por causas desconocidas la víspera de Navidad en Nuevo México. Debido a que el sistema de alta presión en el centro del país perdió intensidad y permitió la dispersión de partículas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó suspender la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica regional en la zona metropolitana del Valle de México. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, anunció el fin de la ley marcial que se introdujo hace un mes ante la amenaza de una invasión rusa tras el incidente naval en el Estrecho de Kerch. El mariscal de campo de Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady, de 41 años de edad, manifestó su deseo de seguir en activo para la próxima campaña de la NFL. La cantante Miley Cyrus confirmó su boda con el actor australiano Liam Hemsworth a través de su cuenta de Instagram con la publicación de una serie de fotos y el mensaje 10 años después. 31 imágenes en gran formato, extraídas del acervo del Museo Archivo de la Fotografía, se exponen en el Zócalo Capitalino como parte de la muestra Ciudad en Construcción, la cual busca evidenciar las transformaciones que ha tenido la ciudad en los últimos 100 años. Notimex, comunicación global.